La vida es solo un teatro Y tu vida es la actuación Alguien amas porque luchas Esas víctimas del dios Lo que pasa en mi historia No te enojas a creer Que recibe tu destino Que sobran de otro poder Por ti quieres, por ti quieres No te enojas, no te enojas 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 Y mi vida es la más allá Deborados Mamalina Por esa esencialidad El mundo se está creciendo No lo puedes observar Porque el mundo se reina Que debe ser de ser No te enojas, no te enojas 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 No te enojas, no te enojas